Actualmente, nuestro país atraviesa por una despiadada guerra económica, en la cual sectores económicos y productivos apátridas buscan desestabilizar la gestión del gobierno nacional, golpeando principalmente el bolsillo de los venezolanos. El acaparamiento de productos básicos, remarcaje de precios, y la sobrevaloración de entre 400 y 600% del costo real de los artículos importados mayormente, son una de las tantas formas de especulación utilizadas contra el pueblo. Con la finalidad de crear un clima de inestabilidad política y descontento social que conlleve, paulatinamente, a un golpe de Estado. El seguimiento, control y denuncias son parte de nuestras armas. Hagamos frente y derrotemos esta nueva arremetida de la burguesía contra el pueblo venezolano. Porque la victoria nos pertenece.